Cuando damos ofrenda para la obra de Dios, los más bendecidos somos nosotros mismos. Y digo damos porque los pastores también somos responsables de dar el ejemplo en este tema de las ofrendas. No vaya a creer usted que los pastores simplemente somos los que recibimos las ofrendas y los hermanos son los que tienen que dar. No, al contrario, el pastor tendría que ser el primero en dar, el que más tiene que dar o tiene que dar conforme a lo que Dios le haya dado a él. Porque tiene que dar el ejemplo de dadivosidad a la congregación. Una iglesia sana financieramente es una iglesia donde el pastor no es el dueño de las ofrendas, sino que hay un cuerpo oficial que es administrador de los ingresos de la iglesia y que es transparente y que le da cuentas a la congregación, a los ancianos de la iglesia, cómo se administra cada centavo. El pastor lo que puede tener es su salario dado por la iglesia porque la Biblia dice el obrero es digno de su salario. Así que el pastor debe mantener a su familia y no se debe distraer en otras cosas de este mundo para poder dedicarse de lleno a ser un buen pastor, que enseña la palabra, que estudie, que levante a otros, que levante líderes, que organice, pero no tiene que ser él el que se adueña, sino que la Biblia nos da varias enseñanzas y varias lecciones muy valiosas acerca del tema de las ofrendas. Veamos qué nos dice la Biblia en un solo capítulo, Primera de Crónicas 29, acerca del tema de las ofrendas. Lo primero es lo que les decía, el principal en dar el ejemplo, en dar ofrendas, tiene que ser el líder o el pastor. Aquí en el capítulo 29 vemos a David dándole ejemplo a todos los ancianos y a los príncipes del pueblo de Israel. Él había apartado toda clase de oro, plata, piedras preciosas para la edificación del templo, porque su hijo Salomón es el que iba a edificar el templo al Señor. Así que con ese propósito David les dice, aquí está todo esto que yo he acumulado con muchísimo esfuerzo, lo doy para el templo y ahora les pregunta, ¿quién de ustedes quiere dar voluntariamente para el templo del Señor? Esa es la segunda lección que aprendemos acerca de las ofrendas, es que son voluntarias, no obligatorias. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ahí la palabra por necesidad se traduce bajo compulsión o bajo obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que Dios quiere que demos voluntariamente, Dios quiere que nos nazca del corazón. Solo la gracia de Dios puede tocar el corazón humano, que normalmente es egoísta, que es avaro, que es agarrado, y puede hacer que ese corazón se deleite en dar. Dios nos hace personas dadivosas. Así dice la Biblia, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Así que eso es lo segundo, no es obligación, Dios quiere que demos voluntariamente. Lo tercero es que a Dios le interesa nuestro corazón, un corazón de adoración, un corazón de obediencia. Ahí vemos en el capítulo 29 que David le empieza a dar gracias a Dios y dice el versículo 9, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así que lo dieron de corazón, lo dieron como un acto de adoración. Ya casi al final del capítulo David dice estas palabras. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, estatutos y testimonios. Al Señor le interesa el corazón. No se trata solo de que ofrendemos y vivamos en pecado y vivamos como nosotros queremos. No, la ofrenda tiene que ser parte de una vida en santidad, parte de una vida en rectitud y en adoración al Señor. La adoración no la damos solo con cánticos. La alabanza en realidad es un vehículo que lleva nuestra adoración al Señor, pero le adoramos viviendo en obediencia. Le adoramos ofrendándole con gratitud. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Cuando damos porque amamos la obra del Señor, porque queremos que el Evangelio llegue a otros países, a las misiones. Más cuando estamos en una iglesia que invierte en proyectos misioneros, cuando queremos que se abran filiales, cuando queremos que se apoye el sostenimiento de las familias que se dedican a servir al Señor a tiempo completo en nuestra congregación. Otra enseñanza acerca de las ofrendas es que todo lo que tenemos en realidad es de Dios. El dinero que das en la ofrenda, el tiempo que das cuando le sirve, los dones, los talentos, todo es del Señor. De lo recibido de su mano es que le damos. Así dice David, en ese mismo capítulo está adorando a Dios y dice, ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Versículo 14. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Más abajo en el 16 dice, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa, de tu mano es. Todo es tuyo. No hay nada que le demos a Dios que no nos haya dado Él a nosotros primero. Así como le amamos a Él, porque Él nos amó primero, así le damos a Él porque Él nos dio primero. Si usted reconoce que el trabajo que tiene, que el buen puesto que tiene, que los talentos, que la gracia que usted tiene con sus jefes, Dios se la ha dado. Entonces por gratitud no nos va a costar ofrendar y dismar. Más cuando entendemos que esa primicia que damos santifica todo nuestro salario. Yo prefiero quedarme con el 90% bendecido por Dios que con un 100% sin su bendición. Porque cuando Dios bendice algo, lo multiplica. Así hizo Jesús con esos cinco panes y dos peces los bendijo y alcanzó para una multitud y hasta sobró. Así nosotros cuando buscamos que el Señor bendiga nuestras finanzas y lo hacemos entregando esa primicia, así el Señor va a hacer realidad esa promesa que dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Por último, el que recibe los diezmos y las ofrendas no es el pastor, no es la iglesia, es Jesucristo. En el nuevo pacto, el que recibe tu ofrenda es Jesucristo. ¿Cómo así? Si físicamente lo recibe la iglesia, la iglesia lo administra, la iglesia lo invierte. Sí, pero en realidad tenemos que confiar que Jesucristo en una iglesia sana, Jesucristo gobierna sobre esa iglesia. Jesucristo ha establecido el reino de Dios en esos corazones. Por lo tanto, Él es soberano en los proyectos que esa iglesia está llevando a cabo. Cuando Él manda la gran comisión y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ahí estamos entendiendo que Él mismo está yendo con nosotros en la labor evangelística de la iglesia. Así que el que recibe los diezmos es Jesús. Así lo enseña la Biblia, ¿verdad? Mire, por ejemplo, en el capítulo 29, en el versículo 5, David pregunta, ¿Quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria a Jehová? La ofrenda es a Jehová. La iban a recibir los sacerdotes, la iban a invertir ellos, pero la ofrenda la estaba recibiendo Jehová. Lo mismo dice el libro de Hebreos. Dice que en el antiguo pacto, las ofrendas las recibía cierto sumo sacerdote, pero ahora en el nuevo pacto, las recibe uno mayor, dice, y ese mayor es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo? Ese Melquisedec es tipo de Cristo. De hecho, Jesucristo es sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. No es según el orden de Aarón. No es un orden humano, finito, limitado. Es un orden eterno. Es un orden divino. Se cree que en realidad fue Jesús, preencarnado, el que residió en los diezmos de todo, en el caso de Abraham. Usted y yo somos hijos espirituales de Abraham por la fe en Jesucristo. Él es el padre de la fe. Así que cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, recordemos estas verdades. Jesús está recibiendo esos diezmos. Él no se queda con nada. Él va a bendecir y multiplicar por ese corazón dadivoso que Él mismo ha puesto en nosotros. Démosle con abundancia al Señor. Apoyemos las obras misioneras en nuestra iglesia. Apoyemos el funcionamiento, sabiendo que del Señor recibiremos siempre mayor bendición.